¿Sabías que una de cada cuatro mujeres tiene escapes de pipí? ¿Qué tal si te cuidas de la manera correcta? Plenitude Femme absorbe más que una toalla femenina. Ofrece máxima discreción y control de dolores, para que te sientas protegida. Conoce Plenitude Femme, la solución ideal si el pipí te sorprende.